El fiscal constituyente Tarek William Saab ofreció este lunes un balance del supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, aunque no ofreció nombres de los presuntos detenidos e implicados como se había previsto en un principio. Se han identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores, se limitó a decir Saab, aunque confirmó los dos operadores del dron se encuentran a merced de los cuerpos de seguridad. El fiscal aseguró que la situación suscitada en la avenida Bolívar no solo se trató de un «intento de magnicidio», sino también a una «masacre», debido a que en el lugar se encontraban presentes funcionarios y el alto mando militar. A los detenidos les fueron imputados los cargos de traición a la patria, detonación de artefacto explosivo en acto público, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado y lesiones graves en los funcionarios heridos, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Saab remarcó sobre el hecho que, un sector no quiere entender que Venezuela quiere paz.